carne guisada como no una receta súper tradicional típica de las abuelas no lo que vamos a utilizar en este caso va a ser carne roja pero podríamos hacerlo con carne blanca un pollo incluso con pavos y lo que hacemos es salpimentar y poner al fuego y sí que vamos a hacer dorar muy bien la carne para luego retirarla y reservarla para después qué ingredientes lleva zanahoria puerro cebolla un poco de salsa de tomate vino tinto patata guisante que en este caso hemos elegido uno en conserva pero bueno podríamos utilizar si hay fresco fresco y si no congelado tranquilamente y caldo de carne también si por cualquier motivo no tenemos caldo de carne en casa lo que podemos hacer es utilizar agua de grifo es lo que ha hecho pablo es echar aquí toda la carne con sal y pimienta y lo que vamos a darle es un poco de color en la cazuela y luego que se haya agarrado el fondo de la cazuela ahora se desgaza con la verdura y le da sabor a lo que ahora utilizaremos este sabor tío que le da la carne pues al final todos los jugos de la carne que salen aquí aprovechamos y echamos toda la verdura cebolla un poco de puerro como siempre digo vamos salando poniendo sal lo sí la zanahoria en este caso lo que también veis que la verdura está un poco grande pues está porque luego lo que vamos a hacer es retirar la carne para triturar toda la salsa para que no se vea ningún pedazo de verdura en la salsa eso sí los guisantes sí que se los añadiremos pero bueno más que nada por si hay niños en casa que cuando ven muchas verduras pues no pues que vean justo lo que tienen que ver y el punto a la verdura pues ahora le damos color y revogamos un momento no sé quince minutitos o así vaya color que ha cogido la verdura el color de la carne si todo lo que siempre se queda pegado abajo ahora lo que vamos a hacer es añadirle la carne junto con el jugo que tenga y echamos todos lo que vamos a hacer es añadirle un poco de tomate y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco de vino tinto vino tinto porque pablo habitualmente a las carnes rojas se les suele echar vino tinto pero esto es a gusto he visto cocinar con vino blanco también carnes rojas pero bueno la regla suele decir que vino tinto a las carnes rojas y a las carnes blancas por ejemplo al pollo o al conejo se les suele echar vino blanco vino blanco lo que hacemos es reducir y qué queremos decir los cocineros siempre cuando digo hay que reducir cómo se reduce no sólo en el fuego hay que asomarse a la cazuela y oler entonces en un primer golpe pues el alcohol sube y nos echa para atrás entonces cuando eso se va perdiendo y va dejando un aroma mucho más suave y que espesa la salsa pues ya entonces sabemos que está reducido tampoco es mucho vino o sea que enseguida estará yo calculo que un minuto y medio y lo tenemos ya se le ha ido el olor a vino lo que vamos a hacer es mojar con el caldo en estas cazuelas también se puede ver cuando va reduciendo los aros que va dejando en el contorno de la cuando os dicen que reduzca un tercio vais viendo en los aros de la cazuela como va bajando el caldo o el vino cubrimos y dejamos durante una hora una hora quince minutos ya ha pasado una hora y cuarto miramos qué color se podría hacer con carrilleras con la carrillera según si fuese de cerdo tardaría menos bueno más o menos parecido pero la de ternera pues al ser por el tamaño más grande pues es un poco más lo que vamos a hacer es retirar la carne que te das cuenta pues tienes buen ojo que si no la gente podría pincharla la carne no es verdad y estás entonces vamos apartando los trozos de carne para dejar solo la verdura para triturar y mientras tanto pablo vete chasqueando y explícales porque chasqueamos la patata porque tiene que hacer ruido que es muy importante chasqueamos la patata de esta manera porque lo que queremos es que luego la patata largue en el guiso todo el almidón y que de la salsa más gordita vamos quitando bien bien todos los trocitos sin que el tamaño de la patata de bocado sí así nombre teniendo en cuenta su tamaño pues tardaremos menos en acabar el guiso va pero pequeñito así que sea de bocado tenemos ya toda la carne y lo que vamos a hacer ahora es triturar la salsa bueno esto ya lo tenemos ponemos al fuego ahora el fuego y lo interesante para el fuego es que recuperará el color porque sería el aire que ha incorporado y luego si lo vais a guardar al final no fermentará la verdad es que se ha quedado un color muy bonito entonces volvemos a añadirle la carne lo único que queda es echarle la patata que dejaremos cocer durante 10 minutos y luego reposar otros 5 y los guisantes importante también probarlo de sal y vamos a añadirle la patata haces los honores buenísimo no le hace falta sal buenísimo un sabor a carne dejamos así durante 10 minutos que se haga la patata reposamos 5 otros 5 y lista para comer bueno ya pablo esto ya ha cocido la patata reposado 5 minutitos y bueno está listo para emplatar si vengan los honores así cogemos un poquito de guisantes patata y carne la huele que alimenta pues ya tenemos la carne guisada así a y CC por Antarctica Films Argentina